Yo, Aquiles Sensi, Reggae Music Empezó la vibración entregando una buena satisfacción Con el reggae love, con el reggae love, con el reggae love Con el reggae love, boom, boom, boom Quiero empezar con una buena vibra positiva Pa' tu mente conectar y relajar Toda la vibra positiva que se viene a entregar Por un mensaje de acción, por toda la represión que aún existe Y la gente de Babilón se hace que no existe Solo quiero armar conciencia Esta es mi ciencia que yo traigo para ti Solo soy un el sí que trae la vibra de ser